VENGANZA TÓXICA Las primeras chispas. Las primeras chispas es el tercer juego de una hasta el momento trilogía comenzada con Alta Tensión. Alta Tensión era un juego en el que competíamos por abastecer de energía eléctrica a la mayor cantidad posible de ciudades de un país. Después de Alta Tensión, Fries publicó director de fábrica en el que gestionábamos una fábrica con la intención de ganar la mayor cantidad posible de dinero. Y por último, y este es el juego que hoy nos ocupa, pues ha editado las primeras chispas. Un juego en el que cada jugador es el líder de un clan y tenemos que conseguir que este clan prehistórico avance y prospere y se reproduzca mejor que el de nuestros oponentes. Vamos a empezar por desprecientar el juego juntos. Bueno, como ya habéis visto, la caja del juego es del mismo estilo que las de los otros juegos de la serie. Aquí tenemos una breve explicación habitual y una foto de algunos de los componentes. Y nada, sin más preámbulos vamos a ir desprecientando. Mientras despreciento esto, os comento que es un juego para 2 a 6 jugadores, con una duración estimada de una hora y recomendado para edades de 12 años o más. Supongo que lo primero que nos vamos a encontrar, como es habitual, es el reglamento del juego. El juego, al igual que el resto de juegos de la serie, está publicado en España por For Edge Entertainment. Bueno, vamos allá. Y efectivamente, lo primero, el reglamento con grapa. Esto me gusta. No me gustan los trípticos, que en este, en directorio de fábrica, venía un tríptico un poquito incómodo. Pues ahí tenéis, una grapa con papel satinado, arrodocolor, 5, 6, 7, 8 páginas de reglas. Desconozco completamente las reglas, no me las he leído ni las he visto siquiera por encima. Así que ahora mismo no os puedo decir mucho acerca de la mecánica. Bueno, esto es un... las primeras chispas logros. Esto es una especie de ranking, pues no sé muy bien para qué. Empate total, victoria ajustada, mi color gana. No sé, es un ranking de victoria, supongo. Habrá que hacer fotocopias, o supongo que en la página del fabricante podremos descargar esto para no estropearlo. Y esto es... esto ya es el cartón con troqueles. Estos son trozos de tablero que se desprecintan aceptablemente bien. Hay que tener cuidado, no es un troquelado excesivamente bueno. Esto es bien, es delgadete, pero bueno, está bien, no es... no está mal. Bastante chulo. Esto supongo que representa el terreno donde vamos a ir jugando. Y veo que hay varios, también hay otros troqueles de utilidades conocida para mí. Como esto, que no sé muy bien qué es. O este otro, que tampoco sé lo que es. Bueno, pues ya veis. Tenemos otra plancha similar con otros tres trozos. Con dos hexágonos cada uno. Del mismo tipo. Tened cuidado cuando lo destroqueléis porque parece que está un poquito al límite y podéis rasgar el cartón, si no lo hacéis con cuidado. Acordaos siempre de destroquelar de atrás hacia delante, ¿vale? Y aquí viene un tablero, también de utilidad desconocida, pues donde se irán ubicando piezas y cosas. Luego os explicaré un poco más, ¿eh? Luego me leo las reglas y os adelanto un poquito cómo funciona el juego. Y os daré, cuando juegue, os daré unas primeras impresiones también. Y aquí tenéis la parte de atrás, que parece un mural prehistórico. Bueno, maderita. Esto, pues, deben ser los miembros de los clanes, de los jugadores. Bien, por aquí, por cierto, unas bolsas de... Unas bolsas Zip para guardar cosas. Vamos a echarlo todo aquí. Y creo que es para seis jugadores, ya os he dicho, pues habrá seis colores. Entonces, estos muñequitos representan, por lo que veo, pues un señor con un palo. Y esto es lo que veo por aquí. Todo madera, pintada. Y esto de aquí, pues será también madera, pero no sé qué representa. Son animalitos y comida. Entonces, tenemos esto que parecen hojas de maíz o de trigo. Esto que son, no sé, perros o, no sé, animalicos. Y esto, pues, que sean vallas. Esto debe ser pescado. Y esto parece un mamut. Y creo que no hay nada más. Bueno, esto que es parecido al otro trigo que hemos visto antes. Bueno, bien, tiene bastante madrita. Y estas tarjetas, pues si habéis jugado alto a tensión, os debe sonar muchísimo porque tienen un aspecto similar. A ver si consigo abrirlas. Y le echamos un vistazo. Esto se parecerá, imagino yo, a las centrales eléctricas de alta tensión. Vale, tenemos esta. Estos son ayudas de juego. Estructura de un turno de juego y por detrás no hay nada. Vale. Luego tenemos estas. Que yo esto, no sé lo que es. También parecen tarjetas de ayuda. Siento no poder deciros mucho, pero este juego me ha pillado un poco por sorpresa porque no me ha leído las reglas. Hay que decir que Hecha Entertainment, al contrario que en otras ocasiones, no ha publicado las reglas en la página, no ha dado mucha explicación. Y entonces pues no ha tenido oportunidad de leérmelo. Y esto pues se parece un poco por los números a las centrales de alta tensión, pero me imagino que funciona de una forma totalmente distinta. Con unos dibujetes muy simpáticos. Es casi independiente del idioma. Por lo que estoy viendo, alguna tarjeta tiene un poquito de texto, pero muy poco. Y bien, muy simpáticas. Papel, cartón liso, color y delgaditas. Como las de alta tensión, no es nada que no conozcáis si conocéis el otro juego. Vale, pues voy a estudiarme las reglas y vuelvo enseguida y os explico un poquito cómo funciona este juego. Hasta ahora. Bueno, pues ya me han leído las reglas del juego. Debo decir que estoy absolutamente entusiasmado. Ya sabéis que a mí me gusta mucho esta saga y este reglamento pues me ha dado muy buenas vibraciones. Se parece bastante a alta tensión, pero aporta una serie de diferencias que a mí me parecen muy interesantes y muy divertidas. Bueno, el objetivo del juego es ser el jugador que tenga más miembros en su clan al final de la partida. La cantidad de miembros que tiene nuestro clan va a venir reflejada en este contador que va del 1 al 15. La partida termina cuando alguien consigue al menos 13 miembros en su clan, que puede ser hasta un máximo de 15. Después de esto, termina la partida en esa ronda y el jugador que tenga más miembros en el clan es el que gana la partida. Si hubiese empate, se desempata con comida. El juego se desarrolla a lo largo de una cantidad de rondas que no es fija. Básicamente hasta que se den las condiciones de victoria, que ya hemos dicho cuáles son. Y cada una de esas rondas consta de cuatro fases que son siempre las mismas y se juegan siempre en el mismo orden. Les voy a dar una idea general de cómo funciona cada una de esas cuatro fases de la ronda. En la primera fase de la ronda, cada jugador tiene derecho a adquirir una de las tecnologías que tengamos disponibles. Siempre se adquieren las tecnologías que están en la parte superior. Entonces, el jugador inicial saca una de estas tecnologías y se la ofrece, digámoslo así, al resto de jugadores. El siguiente jugador, en orden de turno, puede comprar esta tecnología por el valor que marque aquí. En este caso, un punto de comida. Si ese jugador no la quiere, el siguiente jugador puede adquirir la misma tecnología por el mismo precio. Si al final no la quiere nadie, el que la ha sacado a subasta se la puede quedar. Hay un máximo de tres tecnologías por jugador. Si un jugador tiene ya tres tecnologías y adquiere una cuarta, tiene que deshacerse de una de ellas para seguir teniendo tres. De esta forma, cada jugador puede comprar una tecnología durante esta ronda. Cuando se quita una tecnología porque alguien la ha comprado, simplemente se saca otra tecnología del montón y se coloca siempre respetando los valores de mayor a menor de los mercados. Esta, por ejemplo, la número 15 iría aquí entre la 14 y la 22. Y como digo, la ronda dura hasta que cada jugador ha tenido la oportunidad, nunca es obligatorio, de comprar una y solo una carta de tecnología. Una vez que hemos comprado las tecnologías y todavía dentro de la misma ronda de tecnologías, cada jugador va a perder un tercio de la comida que tenga. Esta comida al final es como el dinero del juego. Tiene cierto valor, por ejemplo, a la vallas valen dos puntos. Estas creo que valen uno, no recuerdo exactamente. Tenemos por aquí una tablita que nos da los precios de todo. Entonces cada jugador valora la comida que tiene y pierde un tercio de esa comida, salvo que tenga una carta como esta, que es el fuego, que nos permite no perder la comida. Después de esta fase de tecnologías viene la fase de caza o recolección, como queráis llamarla. Cada jugador, siguiendo el orden inverso de turno, tiene la oportunidad de usar las tecnologías que tiene para adquirir comida de la siguiente forma. Vamos a poner un ejemplo. Yo soy el jugador verde y resulta que quiero usar mi cesto. Mi cesto me sirve para conseguir vallas. Entonces tengo que ver si tengo algún miembro del clan que esté adyacente a al menos un territorio que tenga vallas. Y veo que este miembro del clan está adyacente a este territorio que me permite recolectar vallas. Perfecto. Voy a usar mi cesto. Entonces yo veo que en el cesto hay una tabla que me indica ciertas cantidades de vallas que tiene que haber en el suministro. Ahora me voy al suministro a ver cuántas vallas hay. Y veo que en el suministro tengo solamente dos vallas. Entonces consulto la tabla y veo que si en el suministro hay entre una y tres vallas, obtengo una de ellas. Pues cojo esa valla, me la llevo a mi reserva y con eso he terminado de usar esta tecnología. Si tengo otras tecnologías, pues hago el mismo procedimiento. Siempre comparo la tecnología con los miembros del clan que tengo adyacentes a ese tipo de clan. Consulto la tabla de la tarjetita, compruebo cuántos de esos alimentos, de esa comida hay en el espacio correspondiente y según la tabla cojo esa cantidad de comida. Cuando ya termino de usar todas mis tecnologías, entonces tengo que alimentar a los miembros del clan. Hay que pagar cierta cantidad de comida y si no pago esa comida, pierdo miembros del clan y me los descuento del marcador de miembros del clan después de haberlos quitado del tablero porque se me mueren por culpa del hambre. La tercera fase de la ronda consiste en expandir a mi clan. Lo que voy a hacer ahora es pagar cierta cantidad de comida que tenemos en esta tablita de ayuda para incorporar nuevos miembros de mi clan al tablero. De esta forma yo voy pagando comida y voy incorporando miembros como sigue. Entonces cuando yo he aumentado el número de miembros del clan me voy al marcador correspondiente y actualizo en función de la cantidad de miembros totales que tengo en el tablero de juego. Y acordaos que si alguien llega a 13 o más, esa es la última ronda y ahí se acabará la partida. Y la última fase de la ronda será la fase de burocracia en la que se hacen básicamente unos ajustes para seguir jugando la siguiente ronda. Lo primero que hacemos es determinar el orden de juego para la siguiente ronda. Este marcador que veis aquí es el que determina el orden de juego que es muy importante en este juego. ¿Quién irá el primero? Pues el jugador que tenga más miembros en el clan. En este caso el verde se pondría el primero. Y después irían amarillo y rojo que como están empatados desempatarían con las tecnologías que tengan. El que tenga la tecnología más alta iría primero y el siguiente iría después. Después de eso reajustamos las tarjetas de tecnología retirando la tarjeta más alta, poniéndola debajo del mazo y sacando otra en su lugar y ajustándola como corresponda. Y por último rellenaríamos los espacios del suministro en función de estos números. Si faltan por ejemplo aquí tendríamos que tener 5 vallas, pues como tenemos una metemos 4. Y una vez hecho eso estamos empezados para empezar la siguiente ronda exactamente con las mismas fases en el mismo orden. Y así hasta que salen las condiciones de victoria que ya os he comentado cuáles son. Y esto ha sido un vistazo a los componentes y a las reglas de este nuevo juego de Flame Ups, las primeras chispas. No entro en valoraciones del juego porque no lo he jugado y no sería justo. Pero en cualquier caso confío en haber sido útil y entretenido. Gracias por el visionado y un saludo de El Vendador Tóxico. Gracias por ver el video.